Una de las características que creo que podemos aportar es en el mundo del trabajo y en el mundo público lo que se llama el achatamiento de las pirámides jerárquicas. Las mujeres somos más capaces precisamente porque no se nos ha dado el mandato de ser importantes cada una, más bien se nos ha dicho cuidado, tú no eres importante, no pretendas serlo, ¿verdad? Entonces no tenemos esta necesidad de imponernos sobre el otro y decir yo soy más que tú. Entonces somos más capaces de trabajar en equipo. Con esto no estoy diciendo que seamos ángeles, después individualmente hay personas buenas, mujeres buenas, mujeres malas, como hombres buenos, hombres malos. Estamos hablando de modelos sociales, ¿verdad? Entonces somos más capaces de trabajar en equipo, de escuchar, de valorar lo que cada persona del equipo está aportando. Y esto hoy se está valorando mucho en las empresas, es decir, en lugar de ir a que cada vez sea más piramidal, hay que ir a hacer cada vez más horizontal, de modo que los trabajos sean más cooperativos, incluso por los tipos de trabajo que están apareciendo, y que cada persona pueda aportar, y que el valor de lo que aporta cada persona es único, ¿verdad? Por lo tanto, incluso en este sentido podemos aportar muchísimo, y a mí lo que me da miedo siempre hace años que tengo un poco la duda, ¿qué fenómeno va a ganar más? ¿El que las mujeres nos masculinicemos? ¿O el que nosotras feminicemos la sociedad? Esta es un poco la incógnita. Si estaremos a tiempo de conservar bastante feminidad, como para feminizar la sociedad una vez tengamos un cierto poder para ello.